¿Cómo son las cosas de la vida? ¡Ay! Supuestamente, atención, ella es la familia, Fernando Urreo, supuestamente, el nuevo novio de Alessandra, el VP de San Francisco. ¿Qué? ¿Ah, pues eso soy yo? ¿Cómo? Supuestamente, andan unos videos. No, no. Andan unos videos que el joven de aquí de San Francisco se le ve el rostro. En Estados Unidos, sí. ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver, señores. ¿Será de los otros? ¡Mírenlo ahí! El joven que va atrás, dice, supuestamente es el nuevo novio de Alessandra, el VP. Oye. Pero ahí se parece a Carlos G, ella, con toda esa parafernalia. Ahí lo vemos, el joven que va atrás, supuestamente. Mírenlo ahí. De Macorís. De San Francisco de Macorís. Es el supuesto novio, un tipo alto, humoso. ¿Tú lo conoces? Ay. ¿De aquí? ¿Por qué tú lo conoces? El hombre. Mandaron eso, a mí no amable. Fue que le mandaron esa primicia. Supuestamente, vamos a ver, el desenlace de esta historia con Alessandra. Ahí lo vemos. El caballero atrás de San Francisco. Tienen flow de White Depay. Sí, también. Tienen flow. Tienen que agarrar con su cien. Si es de la hembra, tiene que agarrar ahí de mano. No, tú sabes cómo son. Y más dónde está la cámara. Sí, pero tú sabes cómo son, que ya no lo he tapado todavía. Ponte atrás, que no disipa el celular. Ponte atrás, como hace Camila. Ahí está, señores, primicia, aquí no sea sobroso. Ahí está eso. Bueno, bueno, Morsas. Tiene sonido. Morsas, Morsas está. Morsas que aproveche y tira un té con él. Tiene flow rico, ¿verdad? Tiene flow rico, dijo el Ben. Sí. ¿Con qué autoquina? ¿Será un dominicano masculinizado, pero que vive allá en Nueva York? Que vive en Estados Unidos. Sí, en New York. Está bonito, Dios lo bendiga, ¿sí? No, pero está bien. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Mirenlo ahí, señores. Bueno. Hay que decirlo, carajo. Eso no es nada. No, no, mamá me enseñó a mí a no la calle, hombre. Oye. Tú siempre vives con una polémica y un miedo a los homosexuales. Que le tienes miedo a los homosexuales. No, no tenemos miedo. Que tiene tabú, que tiene tabú. Que tiene tabú. Está bonito, está bonito. Cuando usted viene con su pelaita porque está bonito. Claro. Señor de mí, le apaga el sonido al hombre de nuevo. ¿Y cómo es? No, eso fue, yo creo que tú sabes que ella participó en el video de Anuel, de Mike Tower y Jay Cortés, que en el estadio de Miami que ellos están simulando como que están jugando pelota y ella sale al final. Ok. Tú sabes que ella salió de modelo. Ahí está, señores. Atención Santiago, YouTube. Vaya a ver si lo conocen, hay muchachos y la gente que llame lo conoce y lo han visto por ahí. Ahí está el barrio y ahí de la bajada, tú sabes, siempre aparece una gente que lo conoce. Sí, no. Si un primo, usted puede ser más rico y de todo el tiempo usted tiene un primo en el campo. Macorica, ese fulano. Macorica, un pueblo de dos calles donde todo el mundo se conoce, óyeme. Claro que sí. Claro que sí. Y eso. Tú la dañaste ahí ya. No, 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 eso no te lo vamos a poner un pueblo de dos calles, la tercera capital del país, Villalona. Pero es que tú no lo entendiste, es que aquí no conocemos todos, entonces lo deben conocer ya y seguro llaman y dicen, hey, este de aquí, como tú dices. Si usted lo conoce, 709-725-0505, usted conoce el supuestamente de San Francisco Macor y el nuevo novio de Alessandro MVP. Porque aquí los perfiros rubirosos salen de aquí, eh. Claro, los papichulos los perfiros rubirosos de aquí. Ay, eso no me puede. Ay. te la voy a regalar a ti, te la voy a dar a eso. Te la voy a dar a eso. Ayúdame ahí. Te voy a ayudar. Señores, esta, Franco Macorizano dice especialmente porque Porfirio Rubirosos era de aquí. Claro. Porfirio Rubirosos. Se dio la mujer más elegante. Y más alta gama del mundo. Sí, alta gama. No es que diga. Reina, estrella de Hollywood, estuvo con la famosa... Con Sasa Gabor. Y la otra, la rubita bonita que estaba con los peloteros, Marilyn Monroe también. ¿De Diablo también? Sí, claro. Con Marilyn Monroe tuvo ahí un romance. Wow. Con la otra rubia en esos tiempos, eso era el final. Dime tú. Claro. Porfirio Rubirosos. De aquí, aquí hay que salen los porfirios rubirosos y los tigres. De aquí hay que salen por eso que no veo. Por eso es que algunos capitaneos... Macorizano, blanquito, bonitillo. cogen la para cuando llegan estos muchachos. Es que ellos pasan en el peaje para... No es ni grano, mis hermanos capitaleños, pero ellos saben que aquí está la grasa. No, no, no. Sí, no, Sí, amable, usted puede decir lo que usted quiera también. Usted es de ese lado, de ese corillo. Señores, me tiran otra cosita por aquí, del nuevo del MVP. Ay. Tengo una primicia a ti. Ajá. Un ex pelotero. Ay. Y aquí de San Francisco Macorí. Ex. Ex, supuestamente, estamos dando esa información que nos llegó aquí al programa, supuestamente un ex pelotero. El muchacho que iba a la foto es un ex pelotero. Sí, el que vemos ahí en el video. Un ex pelotero aquí de San Francisco Macorí que jugó pelota profesionalmente. Bueno, esto pica y se extiende. Así es. ¿Eh? Dando primicia a este programa. Este programa está acá. Hay que averiguar y llegó a Grandes Ligas y llegó... Sí, hay que averiguar. Vamos a chequear. Tú sabes que aquí hay muchos peloteros. Claro. Se dan por allá y se hacen otro tipo de fortuna, tú me entiendes. Pero traiga para acá. Si no está viendo, la traiga para acá. Sí. Para nosotros hacer una entrevista. Claro, primero aquí. Si es verdad a la vuelta. Hay que averiguar. Si nosotros dimos la primicia, yo creo que el gusto es que sea este programa el primero que dé la entrevista. No, hay que... No, Camila se ha vuelto loca y se paró de aquí de todo por un peloterito. A ver, ¿lo trae? No, no, y atención que el Rayo Siri y muchos peloteros de los gigantes son enfermos con este programa. Sí. Usted se acuerda que esos muchachos ven este programa donde quiera. Ya ustedes saben, señor Dr. Piqui se extiende.